¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy, como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video y es que vamos a estar probando un nuevo producto que salió al mercado o por lo menos para mí, creo que acaba de salir al mercado y son estas brochitas que sacó Wet n Wild. Como pueden ver, yo compré el set completo y en este set vienen 10 brochas diferentes. Aquí atrás dice las brochitas que trae este set. Así que hoy vamos a estar probando estas brochitas y sé que varios de ustedes en los comentarios me dijeron qué probar a las nuevas brochas de Wet n Wild. Así que sin hacer esta introducción tan larga, antes de comenzar les quiero recordar a que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes y los viernes a las 3 de la tarde, 2 horas al centro. Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Como les dije, vamos a estar probando estas nuevas brochitas de Wet n Wild. Cuando lo vi, me enamoré porque son colores así como rose gold las brochitas. No las he visto o tocado como tal. Yo digo cuando las vi por internet porque yo esto lo estuve comprobando por internet. Por cierto que este set tiene un valor de 69 dólares. La verdad, si sacamos la cuenta, creo que no te ahorras nada si lo compras aparte tampoco. Entonces no sé cuál es el sentido de vender el set así si en realidad no te ahorras nada. Entonces quiero como decirles para que sepan por ahí, no se están ahorrando absolutamente nada por este set. Lo puedes encontrar en su página website. No estoy muy segura en qué otro lado lo pueden comprar. Sé que lo pueden comprar solamente por internet. No lo he visto en CVS o en Walgreens. Tampoco lo he visto en Ulta, así que ahí está el dato. Como les dije, estas brochas traen 10 brochas diferentes. Y dice que estas brochas son veganas. No testean sobre animales. Dicen que son súper suaves. Y que su consistencia parece de pelo natural, no sintético. Y que se trabaja muy bien. Cuando se abre se ve algo así. La cajita me encanta porque es holográfico. Y así viene el set de brocha. Como pueden ver, como les digo, es como una tonalidad rose gold. Vamos a estar probando cada una de las brochas y ver qué tal funciona esta brocha. Por lo que estoy viendo, no veo por acá una brocha para colocar base. Esta puede que sí, pero es muy, muy, muy suavecita. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a pasar a colocarme la base. Y voy a estar utilizando, ustedes saben, la de Wet n Wild en color Desert Sand con mi esponjita Beauty Blender. Ya con la base puesta, vamos a pasar a colocarnos corrector. Voy a estar utilizando este que es el de Makeup Revolution. Y lo vamos a estar difuminando con este tipo de brochita. No sé si puedan ver. Es como una brochita angular. Esta brochita como tal no tiene números. Solamente dice Wet n Wild. Antes de empezar a probarla, déjenme decirles que las brochitas se sienten de muy buena calidad. Son sumamente suavecitas las cerdas. Pensé que las brochas iban a ser súper livianas y la verdad que no pesan más o menos. Y como pueden ver, no sé si puedan ver aquí. Aquí tiene como algo hundido como para que coloques tu dedo y funcione mejor la brocha. Creo que estas brochitas se parecen bastante al set de brochas que sacó Kylie. Aunque yo en realidad no tengo ni una brocha de ellas porque me pareció súper costoso. La verdad no sé qué pensó ella en el momento de sacarlo porque de verdad están súper costosos. Entonces sí, eso les quería decir. Vamos a colocarnos el corrector. Y vamos a difuminarlo con este. Por cierto, estas brochas, como les dije al principio del video, son nuevas para mí. Pero creo que esto ya lleva mucho tiempo en el mercado. Creo que lo sacaron en el 2017. Pero hasta ahora es que yo sé de estas brochitas porque ustedes me comentaron. Pero como pueden ver, difuminó bastante, bastante bien el corrector. Y está bastante, bastante suave. Pero por alguna razón, los cabellitos que son claros, siento que maltratan un poco. Y sí es una brocha que es suave, pero sin embargo, siento que me puya un poquito cuando estoy como difuminando el producto. Pero sin embargo, está bastante, bastante bien esta brochita. Vamos a pasar a sellar el corrector y vamos a estar utilizando esta brochita. No sé si la puedan ver. Es como puntiaguda y gordita. Vamos a estar utilizando el polvo de RCMA. Vamos a agarrar un poco de este producto. Como ustedes saben, no me gusta hacer el baking, así que vamos a aprovechar a difuminarlo. Esta brochita, chicos, déjenme decirles que también está bastante suave. Y que con esta no siento que me puya para nada como con el otro. No sé si es porque no estoy haciendo este movimiento, sino que solamente arrastrándolo así de esta manera. Así que esta me gustó bastante. Vamos a pasar a colocarnos bronceador y vamos a estar utilizando el Hoola de Benefit. Como ustedes saben, es uno de mis productos favoritos. Y aquí tenemos dos tipos de brocha para colocar bronceador. Claro que las brochas no son exactamente para usarlo en lo que ellos dicen. Tú puedes utilizar la brocha como a ti te parezca, de la manera que a ti te acomode. A lo personal, siempre utilizo una brochita así para colocarme el bronceador. Si este no es tu caso, puedes utilizar otro tipo de brocha. Así que también está este tipo de brocha que es así. A lo personal, esto siento que es como más para colocar productos en crema. Solamente colocarlo y medio difuminarlo por ahí. Pero en realidad, para colocar bronceador me gusta más este tipo de brochas. Pero no sé si ustedes saben, el Hoola de Benefit viene con una brocha así, bastante parecida a esta. Pero más como largo que esta. Entonces vamos a estar probando los dos. Pueden ustedes notar que me encanta este producto que literal ya se me está acabando. Ahí está. Bastante lindo, bastante sutil. De este otro lado vamos a estar utilizando este. Con este tipo de brochita sí hay que tener un poquito más cuidado porque es más como tenso, no es tan sueltico. Entonces puede dejarnos como una raya. Entonces agarren producto y quítenle el exceso. Y luego lo vamos a colocar y no lo vamos a afincar. Si se ve de este lado con esta brochita, como pueden ver, este lado se ve más lindo, más difuminado. Y este se ve como más una raya. Entonces, a lo personal, como les digo, me parece que esto sería una brocha perfecta como para colocar producto en crema. No para utilizarlo con productos en polvo. O también este puede ser el tipo de brocha para hacerte el contorno de la nariz. Se va a facilitar más porque es una brocha recta. Entonces solamente te lo pasas recto y ahí te queda el contorno. Entonces creo que este puede ser una brocha perfecta para hacer el contorno de la nariz. Y también siento que están bastante, bastante suavecitas estas dos brochas. Como les digo, creo que es porque no lo estoy colocando así de esta manera. Entonces me está gustando bastante estas brochitas. Vamos a pasar a colocarnos el rubor y vamos a estar utilizando el California de Benefit. Como ustedes saben, este es mi favorito también. Y lo vamos a estar colocando con este tipo de brochitas. Como pueden ver, es bastante gordito, bastante tupidito. Así que vamos a estar utilizando este. Yo a lo personal, para el rubor me gusta utilizar más este tipo de brochas. Y es porque a veces los rubores tienen muchísimo pigmento. Y entonces en el momento que te lo vas a colocar, si no sabes cómo es el rubor, puedes que te dejes el parcho. Entonces por eso me gusta utilizar más este tipo de brocha. Pero como estamos probando estas brochitas, vamos a utilizar este. Y también como yo sé cómo funciona ya el producto de Benefit, que es un poquito pigmentado. Entonces le voy a quitar el exceso. Y lo vamos a colocar. Como pueden ver, se colocó bastante, bastante bien también. Este rubor me encanta. Y eso que yo antes no era tanto de utilizar rubor. Y como pueden ver, estoy dando toquecitos para colocar el rubor. Y este no puya para nada como el otro. Y creo que es porque es una brochita que es bastante sueltecita. No es tan densa, tan apretado, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. Pero sí, sí que el de rubor me gustó también bastante, bastante. Vamos a pasar ahora a colocarnos iluminador. Y vamos a estar utilizando esta brochita que ven aquí. Este tipo de brochitas para colocar iluminador. A mí, a lo personal, me gusta bastante. Y me gusta mucho más que estos tipos de brochitas. Porque aunque este tipo de brochitas tú solamente haces así y ya. Pero siento que este te da como más precisión en dónde colocar el producto. Entonces, por eso me gusta más este tipo de brochitas para colocar iluminadores. Y de iluminador vamos a estar utilizando este que es de Becca. Los mejores iluminadores son los de Becca. La verdad, se los recomiendo con los ojos cerrados. Y se van a sorprender porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando. No me acuerdo en qué video. No sé si era en el de Jeffree Star o en el video. No me acuerdo en qué video. Pero sé que estaba utilizando un iluminador rosado. Y muchos de ustedes me preguntaron que de dónde era. Y son iluminadores de Becca. Tengo iluminadores de todos los colores de Becca. Entonces, hoy vamos a estar utilizando este que es como azulado morado. Y lo quiero utilizar más para que ustedes lo vean. Porque es súper lindo y me encanta. Entonces, vamos a utilizar este. Vamos a agarrar un poco del producto. Vamos a botarlo un poco. Y vamos a colocarlo. A ver. Ahí está. Como pueden ver, el iluminador es azul. Bellísimo. Ahí está. Colocó bastante, bastante bien el iluminador. Vamos a colocarnos los de este lado ahora. Colocarlo un poquito en la puntita de la nariz. Y por aquí. En el arco de cupido. Ahí está. Como pueden ver, colocó también el iluminador bastante bien. Y esto es exactamente lo que les digo. Que me gusta que lo coloca con bastante precisión. Entonces, ahí está. Nos quedan cuatro brochas por probar. Así que vamos a pasar a hacernos los ojos. Y vamos a estar utilizando esta paleta de Morphe. Es la 25B. Vamos a empezar utilizando este tipo de brochitas. Para sellar el párpado móvil. Utilizando esta tonalidad que vemos aquí. Esta brochita también trabaja bastante bien. Y esta es una brochita de difuminar. Por acá hay otra brochita. Y esta brochita se ve algo así. Y es como plana. Y esta la verdad no sé para qué se usaría. No tengo idea la verdad en qué lo podemos usar. Lo voy a dejar por un lado porque no sé en qué lo podemos utilizar para los ojos. Así que vamos a pasar ahora a utilizar esta brochita. Y esta es una brochita como medio plana, gordita. Y esta la podemos utilizar para tono de transición. Y podemos utilizar esta tonalidad que vemos aquí. Y esta la vamos a utilizar de tono de transición. Ahora vamos a utilizar esta tonalidad que vemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a colocar donde estuvimos colocando el tono de transición. Ya que el tono de transición no se nota mucho. Vamos a darle un poquito más de color, de profundidad al ojo. Volvemos nuevamente a la brochita de difuminar y difuminamos. Ahora con esta brochita que es como más de lápiz, de puntita. Vamos a estar utilizando esta tonalidad que ven aquí. Y esa la vamos a enfocar en la parte externa del ojo. Como para dar un poquito de profundidad. Y la podemos llevar un poquito hacia adentro. Sin afincar mucho. Y tampoco sin agarrar producto. Lo que sobre lo podemos llevar hacia adentro. Volvemos nuevamente con la brochita de difuminar y difuminamos un poco. Y así nos quedó el look de los ojos. Como les digo, no sé para qué utilizaría este tipo de brochitas. Si ustedes saben, comentenme allá abajito para qué lo utilizarían. Porque la verdad no tengo idea para qué yo lo utilizaría. Pero me gustó bastante como trabajan las brochitas de los ojos. Funcionan bastante bien. Lo único es que por lo menos para este tipo de brochas. Que se utiliza más para colocar sombras de transición. Me parece que esto que vengo hundido aquí no lo utilizaríamos muchísimo. Porque no está como de la mejor posición. Entonces esto no lo utilizaría mucho como para este tipo de brochas. Pero para estas dos sí son perfectos para colocar el dedo ahí. Y poder manejar mejor las brochitas. Y con esta misma brochita podemos colocar un tono en la partecita de abajo de los ojos. Y vamos a colocar este moradito oscuro que ven. Ok, ahí está. Con este tipo de brochitas también podemos iluminar el arco de las cejas. O también podemos colocar iluminador sobre el lagrimal. Y bueno chicos, ¿qué tal les pareció este video? La verdad me encantaron todas estas brochitas de Wet n Wild. Creo que son brochitas que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Fueron súper fáciles de utilizar. Y creo que son brochas súper económicas. Y por ese precio que paga, son brochas que son de muy, muy, muy buena calidad. Y lo mejor de todo es que son súper chic, súper lindo. Y como ustedes pudieron ver, trabaja bastante, bastante bien el rostro. El único problema, como les dije, es esta brochita. Que en el momento de darle así, puya un poco. Pero creo que eso es algo que pasa con todas las brochas que tienen cerdas blancas. Así que chicos, creo que este es un producto que les recomiendo con los ojos cerrados. Están buenísimos. Así que sí chicos, si les gustó este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subimos videos los martes y los viernes a las 3 de la tarde, 2 horas del centro. Y tampoco se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotras estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!